Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Patricia. Bueno, esta vez les traigo en este video un paseo por el barrio coreano. El barrio coreano aquí en Japón es bastante grande, así que no lo he podido hacer en un video. El de ahora es solamente como una introducción, digamos, y luego pasaré otros dos videos más en el barrio coreano. Hay cosas para comer, hay dulces, saladitos, hay productos de belleza como mascarillas para el rostro, souvenirs de BTS, de otros grupos coreanos, la verdad que hay bastantes cosas que ver en el barrio coreano. Son más o menos dos, tres cuadras por ambos lados, con tiendas, restaurantes. Bueno, espero que les guste este video. En el video se ve que compré un panqueque, un panqueque coreano, decía panqueque coreano, habían bastantes personas haciendo cola, pero no llegué a probarlo, así que aquí lo he traído para probarlo junto con ustedes. Entonces, miren chicos, este es el panqueque, aquí está, bueno ya lo partí un poquito, dice panqueque, y habían de varios sabores, había de miel con queso, de miel con anko, anko es el frejol, tipo frejol colado aquí en Japón. También había de queso, yo pensé que había pedido el de queso con miel, pero bueno me equivoqué, había pedido el de miel con el frejol japonés. Bueno, entonces, miren, aquí está, aquí está. Es como un pancito, como una cachanga frita. Y el relleno, pues en mi caso, es miel con frejol colado. Está bastante rico. Y el lugar al que fui, después vi que vi el letrero, que es el número uno, como que el más conocido, el más visitado, ha salido mucho en televisión. Bueno, entonces ustedes van a tener la oportunidad de conocer este sitio, que está aquí en el video. Luego de ahí fui a comer un pollito, un pollito frito. Lo venden en restaurantes y también lo venden en puestitos tipo kioscos, tipo snacks. Yo lo compré en un tipo kiosco snack para probar. Y la verdad que me encantó el pollo frito coreano. Había escuchado ya en otros videos de algunos youtubers americanos que han venido y han probado el pollo frito coreano. Y dicen que es recontra rico, que lo pruebas y te dan ganas de comer más. Yo decía entre mí tanto por un pollo frito, pero la verdad que sí que es bastante rico. Es como que bien crocantito, pero por dentro jugoso. Y está como acaramelado con esa salsa agridulce y picantito. Me gustó bastante. La verdad que me quedé con ganas de comer más de ese pollito. Bueno chicos, espero que les guste el video. A cuidarse mucho, a seguir los protocolos. Que tengan buenos días, buenas noches, buenas vibras y bye bye. Y no olviden suscribirse a mi canal. Estoy como Patricia Furuya y darle a la campanita para notificaciones. Chicos, y en el barrio coreano también venden unos macarrones. Macarrones esos dulces que parecen entre merengue y mazapán, digamos. Que son bastante ricos. Pues tienen gran variedad de mazapanes, ya dije. Gran variedad de macarrones con diferentes sabores, con diferentes diseños. Yo compré uno en forma de conejito. Que pues el sabor es a queque de fresas con crema chantilly. Al shot cake que le llaman acá. Tiene sabor a eso. Y lo escogí porque me gustó el diseño. Pero también tenían sabor a fresa, sabor a té verde, sabor a conjolí. A muchos sabores. Bueno chicos, aquí les muestro. Miren, este es el macarrón que compré. Tiene en el centro, tiene marshmallow. Y está bastante rico. Bueno chicos, ahora sí, los dejo con el video. Espero que les guste. A cuidarse mucho. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Patricia, bueno, me encuentro en el barrio coreano. En el barrio coreano de Japón. Y este es un primer video de una serie de videos que vamos a pasar aquí en el barrio coreano. En realidad es inmenso. Hay muchas cosas para ver. Cosas de BTS, del grupo, comida como ven aquí atrás. Dulces, muchas novedades de Corea. Bueno chicos, espero que les guste este primer video en el barrio coreano en Japón. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, el barrio coreano es bastante grande. Hay bastantes locales de dulces y también de pollo frito. Acá hay un pollo frito bastante famoso de Corea que todo el mundo viene por ese pollo. Acá al frente estoy viendo uno. Voy a ver si entro a uno de esos restaurantes para mostrarles de qué se trata. Y pues las infaltables tiendas que se especializan en todo lo que es música, souvenirs de BTS. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chicos, miren estos macarrones con decoración. Están súper lindos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren qué lindos estos macarrones. Vamos a pedir uno para ver qué tal está. Este de acá se ve súper rico. Y este de acá también. Vamos a probarlo. Miren chicos, vamos a sacar este blanquito de acá que tiene sabor a quequito. Y el precio es 400 yenes, es decir, 4 dólares. Miren chicos, aquí están macarrones decorados. Este sabor a quequito. Y bueno, el precio es 3 dólares y medio. Aquí está el famoso pollo frito. Pollo frito coreano. Pero vamos a seguir avanzando porque en esta cuadra o esta cuadra hay bastantes restaurantes, ya sean de pollo frito y de dulces coreanos. Vemos otro local donde hay bastante gente. Parece que lo que venden acá es bastante popular. Es en forma de un American Dog, pero lleva bastante queso. Entonces vamos a probarlo. Miren chicos, ahí está esa forma de un American Dog. Pero básicamente es queso. Tiene bastante queso. Entonces vamos a pedir uno. El precio también es 450 o 400. Es decir, 4 o 4 dólares y medio. Este lugar, por ejemplo, es por 1.280 yenes. Es decir, 12 dólares con 80 centavos. 13 dólares. Puedes comer todo lo que deseas durante una hora, 60 minutos. Y bueno, aquí también tienen el famoso pollo coreano. Luego miren este local. Dice César's Café. Y pues venden diferentes clases de helado y de bebidas con tapioca decoradas. Miren. Tostadas. Este es otro de los restaurantes de comida coreana. Tienen el yakiniku, tienen el pollo frito y algunas otras comidas que son algunas picantes y otras dulces. Tienen el pollo frito y algunas otras comidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a entrar a probarlo, pero no sé todavía en cuál de los locales. Primero es el pollo frito que es bastante famoso en Corea. Corea también es conocida porque tienen bastantes productos de belleza. Como mascarillas, cremas y esos productos. Y bueno, eso tampoco falta aquí en el barrio coreano. Hay bastantes. Vamos a entrar a ver un poquito, a ver qué cosa tienen. Se caracterizan bastante por las mascarillas. Miren. Mascarillas con colágeno. Mascarillas con té verde. De diferentes clases. Miren, con té verde. Colágeno. Luego acá tienen más mascarillas. Miren. Y el precio de estas mascarillas por unidad es 100 yenes, es decir, un dólar. Miren, ahí al frente también vemos otro lugar que dice Cosmura, que vende productos de belleza. Cremas, mascaras, mascarillas para el rostro. Bueno chicos, el lugar es bastante grande. Por eso lo voy a dividir en un video de tres partes. Este video solamente es como una introducción, una presentación que les quería hacer del barrio coreano aquí en Japón. Gracias por ver el video. Miren este lugar que venden snacks y ellos han sido bastante ingeniosos porque en la pared de al lado han puesto como unas tablitas que les sirve como mesa. Miren, este es el lugar. Y bueno, por este pasadizo ellos tienen una pared y allí han puesto unas tablitas que bueno, sirven como mesitas. Por si compras alguno de los snacks y bueno, quieres comer acaparado con estas mesitas. Aquí hay como un supermercado que venden productos pero también venden el pollo frito y varios platos coreanos. Incluso hay bastante gente haciendo cola. Entonces vamos a ver de qué se trata. Pues sí, miren, allí están haciendo la cola, venden los bols de queso, venden el pollo frito que es famoso, venden las papitas con jodos. Entonces vamos a ver qué compramos aquí porque hay bastante gente haciendo cola. Entonces debe ser bueno, debe ser conocido, digamos. Ahí están preparando, son como unos American Dog, digamos, pero con queso y los preparan al momento. Miren la cantidad de eventos, los lunchbox coreanos con varias clases de comida coreana. Miren, aquí venden unas tostadas. En realidad hay tanta comida que no se sabe qué es lo que uno va a probar primero. Miren, esta tienda de acá también tiene bastantes mascarillas. Que es lo que más se caracteriza en productos coreanos, miren. Por unidad o también vienen así por paquetes. Aquí también hay bastantes productos, discos, lapiceros, ganchitos. Con la imagen de BT21, es decir, de BTS. Miren, este lugar de dulces que dice helados, one coin, con una sola moneda de 500 yenes, es decir, de 5 dólares. Pues tienen una gran variedad de helados. Miren, aquí hay los populares panqueques coreanos. Hay de miel, de queso, de frijol japonés. Y bueno, aquí también tienen el pollo frito. Es que voy a pedir creo que acá un pollo frito y uno de estos panqueques coreanos. Bueno, he comprado uno de esos panqueques que es de miel con queso. Y bueno, tengo que esperar porque miren, la colita es bastante larga. El que he pedido yo es el número 4, que es de miel con frijol, el frijol japonés. Miren, chicos, aquí nos entregaron este es de miel con frijol japonés. Miren este lugar. Aquí venden productos de belleza, productos de los grupos musicales, de los grupos de televisión. Esta vez no vamos a entrar, pero la siguiente vez vamos a entrar aquí también porque en realidad hay bastantes tiendas, bastantes lugares que no podemos hacerlo en un solo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, y aquí se venden el pollito. Entonces vamos a comprar el pollo así en snack para probar el pollo coreano. Aquí están, aquí sí tienen el pollo. Lo tienen con queso. Yo lo voy a pedir así solo para probarlo. Yo lo voy a pedir así solo para probarlo. Miren, chicos, así viene el pollo y viene con unas cositas que parecen unos fideos, pero están hechos como si fuesen entre mochi y fideo, como si fuese una harinita. Y el pollo es agridulce y bueno, bastante picante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, espero que les haya gustado este primer videíto. Son una serie de videítos en el barrio coreano. Esta es una pequeña introducción. Hay, como ven, tiendas de comida, tiendas de dulce, de los grupos musicales, de actores de televisión. Son más o menos unas tres cuadras por ambos lados, llenas de restaurantes, tiendas, de souvenirs, de productos, de dulces. Y bueno, probé el pollo coreano, el pollo dulce y la verdad que me gustó bastante. Digamos que es un pollo agridulce, picante, crocantito por fuera y jugoso por dentro. Estuvo bastante bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!